Desde este año, de hecho, de la gestión anterior, por ejemplo, la facturación digital, las solicitudes que se le han hecho, como también el Ministerio del Comercio, entre ellos también una revisión de una medida que a ustedes les limita hacer después, poder ofrecer descuentos y promociones. Entonces quisiera saber un poco de cara este año 2022, que parte ya más de un mes para que ya no se finalice el año 2022. Quisiera saber cuáles son las expectativas y qué es lo que se necesita, qué es lo que se necesita, qué es lo que se necesita para el año 2022. Entonces seguí recuperando. Sí, en el documento justamente que van a recibir está el detalle, pero voy a responder, efectivamente, sabía que me había quedado otro pendiente que responder. En relación al 7 más 7, la aspiración del sector comercio y servicios es que superemos esa etapa. Nosotros ni siquiera hemos hablado de prorrogar la flexibilidad. Nosotros estimamos que el 7 más 7 no debería regresar, y no debe regresar porque tiene que ser sustituido, primero por vacunación masiva, segundo por responsabilidad individual. La gente tiene que entender que los contagios parten de una responsabilidad individual. Vienen las fiestas en donde nos vamos a reunir familiarmente. Ese es el momento que la gente baja la guardia cuando cree que están ambientes seguros. Nosotros hemos insistido desde el principio del 7 más 7 en que no es en el comercio o en los establecimientos de servicios donde se propaga el virus, porque allí la mayor parte de la gente tiene la guardia alta. Tanto el vendedor como el comprador, al entrar en un establecimiento, tienen y guardan las medidas de bioseguridad. El contagio ocurre cuando nosotros bajamos la guardia, cuando estamos en ambientes que creemos seguros. Bajo esa premisa que la hemos sostenido desde el principio de la declaración del 7 más 7, consideramos que no debería regresar esta medida y tiene que ser sustituida por otras. El propio gobierno propuso una llamada a semáforo. Esa es una opción que funciona en muchos países del mundo. En Venezuela hemos destacado que hay dos elementos que nos preocupan un poco de la aplicación del semáforo, que es la conectividad. Esa es una aplicación telefónica que requiere conectividad. Y en segundo término, que son medidas que en otros países se han aplicado cuando superan el 70% de personas vacunadas. Entonces el gran reto aquí es el aumento. Esa es nuestra aspiración, que la vacunación realmente se convierta en algo masivo. En cuanto a lo que significa, y hemos insistido en el tema de la factura digital, en ir hacia eso, no olvidemos que hubo un cambio en el Ministerio de Comercio. Nosotros teníamos muy avanzadas las conversaciones con la ministra anterior. En este momento hemos solicitado la audiencia, que se ha demorado un poco, estimamos nosotros en sernos concedidas. Esperamos que en los próximos días ocurra, porque es necesario, de alguna manera, bueno, nosotros asumimos que de una gestión a otra hay transmisión. Hay de alguna forma una... Pero bueno, quisiéramos nosotros recapitular los asuntos pendientes en donde la factura digital es uno de ellos. En cuanto al tema de las promociones, también creemos que es importantísimo, como depende de industria y comercio, de comercio, perdón, es importantísimo que empecemos a revisar todo el marco regulatorio de las promociones y descuentos. Hay muchas limitaciones. El ministerio en ese momento, a cargo de la ministra Laya, nos dijo que ella había autorizado algún tipo de promociones en algunos sectores. Pero eso no es suficiente, porque la disposición legal sigue vigente. Entonces es necesario o derogarla o modificarla. Nada más que para que nos demos una idea, existe en Venezuela en este momento una prohibición expresa de emitir cupones electrónicos. Los cupones electrónicos, desde el punto de vista de promoción, es un mecanismo interesantísimo y muy usado en gran parte del resto del mundo. Y es, bueno, un establecimiento que tiene en la base de datos su información, le manda a su dispositivo móvil un cupón electrónico de descuento y eso genera, por supuesto, valor de marca, eso genera lealtad a la tienda. Los clubes de lealtad tampoco están permitidos en este momento. Fueron medidas de prohibición que se generaron cuando algunos establecimientos daban cupones como vueltos, cuando teníamos el problema de la forma de dar el cambio en las transacciones. Pero es una medida que debería ser levantada porque eso dinamizaría un poquito más el movimiento comercial. Creo que les ha correspondido.